Música Ratificamos esta vocación las tres universidades carolinas, una vocación de una defensa de la libertad, de una defensa de la autonomía, de una defensa de ese espíritu de que la cultura y el conocimiento sean el elemento transformador de nuestra sociedad. Música Creo que las tres universidades carolinas debemos andar en esa línea. La educación no puede ser un privilegio de algunos, sino de todos, de cada uno de los pueblos. Es la hora de la internacionalización, es la hora también de fortalecer los lazos entre las universidades carolinas. Y estoy seguro de que la educación es el máximo instrumento para la paz. Música Las universidades, en palabras de Fernando Rodríguez de la Flor, son lugares de memoria, en plural, los cuales fundamentan y dan la clave a la arquitectura cultural del mundo hispánico de toda la salud. Música 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 Música